La fe está siendo distinta De estar unidos para vencer al enemigo común Nos llegan estos días muchos mensajes, vídeos Hablamos con nuestra familia y amigos a través de las redes sociales Estamos informados a veces hasta la saturación Entre los quehaceres que estamos haciendo todo Para poder sobrellevar esta situación Además de la convivencia familiar y las rutinas Que poco a poco hemos de ir haciendo Seguro que nos hemos puesto a ordenar roperos y estantería Ayer en Tafirabaja ordenando libros Me encontré una estampa que ponía En el desierto se descubre lo esencial para vivir Correspondía a un lema del plan pastoral de nuestra diócesis De hace unos años Interpretada la frase del cuento del principito Creo que nos puede ayudar en estos momentos En el desierto de la cuaresma Estamos viviendo un tipo de desierto distinto del que estamos acostumbrados El desierto del no poder encontrarnos físicamente La falta de certeza y de seguridad El desierto de no tener nuestra rutina y nuestra vida Tan calculada siempre y tan llena de prisa Ahora las circunstancias nos obligan a detenernos Descubramos, como señala el cuento mencionado Que lo esencial para vivir No son tantas cosas Y que muchas veces Descuidamos lo esencial Hoy es día de San José El fiel custodio de Jesús y de María El Señor ahora nos invita a custodiarnos Unos a otros A cuidar a los más frágiles A custodiar también nuestra salud Y la de los demás Es reconfortante Reconfortante ver Cómo cumplió San José su misión Atento a los planes de Dios Dejando sus propios proyectos Para servir a Dios Siempre y en todo lugar Sin protagonismo Sin aparecer en primer plano Desde la oración El trabajo Y el sacrificio Que su ejemplo y su intercesión Nos ayuden en estos momentos Los sacerdotes Estamos ahora ejerciendo Este cuidado pastoral De otra manera Tal vez las iglesias Estarán en su mayoría cerradas Otras abiertas Sepan todos que nos mueve A hacer el mayor bien posible Y eso es lo que nos mueve A cerrarlas O dejarlas abiertas Estamos en los despachos parroquiales Aunque a puerta cerrada En comunicación Con quien lo necesite Estamos orando por ustedes Y ofreciendo la Santa Misa Aunque estemos solos Por todos Especialmente por los que Están sufriendo más Por causa de este virus Por los que se la están jugando En primera línea de batalla Por quienes quieren ayudar Haciendo caso A lo que nos dicen Yo me quedo en casa Este es el sacrificio Heroico Que nos toca Y tal vez por eso Nos cuesta más Porque tenemos que dejar atrás Nuestros protagonismos Y como San José Dejar que Dios sea El que aparezca Y el que nos conduzca En este día Sintámonos todos en comunión Una profunda unión Que viene de nuestra fe Y de sabernos todos Parte Parte de un mismo cuerpo Y miembro De una misma familia Santa María Nuestra Señora del Pino Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros López Las Que En La B Let